Quisiera verme en tus ojos, ver tu expresión, entender tu alma Saber que les causa enojo hablar de amor y ver si me amas Saber que les causa enojo hablar de amor y ver si me amas Sabes que te estoy amando y sueño con ser tu dueño Que por ti vivo cantando, por ti yo brindo mis versos Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Si por lo menos me dieras una pequeña señal Una esperanza que me haga con el mañana soñar Una esperanza que me haga con el mañana soñar Ay pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Hay cosas más importantes que el dinero, pero cuentan tanto ¡Hoy! ¡Ayud! ¡Hoy Mar! ¡Bienes viste! Me hacen perder la calma, esos hogazos ensoñadores Pues he desnudado el alma, mis sentimientos, mis emociones Les he desnudado el alma, mis sentimientos, mis emociones Y son la musa de mi canto, la ilusión de mi poesía Que fundí mi voz soñando, tu mirada con la mía Ay, pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Si por lo menos me dieras una pequeña señal Una esperanza que me haga con el mañana soñar Una esperanza que me haga con el mañana soñar Ay, pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras mamá Pero tú no me dices nada, ni siquiera me miras Bueno, ¿y por qué es que no me mira ella?